Advertencia. Este programa es apto para mayores de 12 años. Los comentarios de los presentadores e invitados de este espacio son responsabilidad de los mismos. ¡Hola, hola, hola, hola! Un saludo muy especial a todos los televidentes de Canal 6 de Colcable Televisión y bienvenida a la mañana. Aquí iniciamos una vez más un nuevo año, un nuevo mes con la mejor actitud, la buena energía y por supuesto los mejores invitados. Estamos estrenando nuevo vestido gráfico, estamos estrenando también nueva actitud, estamos estrenando el día de hoy una energía muy especial porque iniciamos bienvenida a la mañana. La cita es lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana con este nuestro espacio. Sean todos ustedes bienvenidos a este 2020 año de éxitos, de prosperidad, de grandes, muchísimas cosas buenas seguramente nos va a traer este año y por supuesto profesionales invitados. Si usted empezó el año tal vez un poco incómodo, pues le cuento que en nuestro programa tenemos a las personas especializadas en brindarle a usted tal vez no una solución, pero sí una ayuda para que pueda llevar la vida de la mejor manera. Hoy es miércoles 5 de febrero, sí correctamente, mañana es el día sin carro, hoy es miércoles 5 de febrero de este 2020 y es un placer acompañarlos una vez más en este espacio. Pero como siempre, no vengo solo señores, algunos se estarán preguntando, bueno y este muchacho, ¿por qué tan solo, por qué se ve tan grande el set, pero por qué tan solo? Pues vamos a saludar inmediatamente a la chica que le da color al magazine, bienvenida a la mañana. Le digo color porque ella es rubia, pero el día de hoy viene con un color muy parecido al... Bueno, lo voy a decir, el robo para la entojo. Vamos a saludar, muchachos, todos aquí por favor, quiero que recibamos a nuestra rubia de grabada como se lo merece. Con un fuerte aplauso, a Susi Herrera, mi Susi. ¡Bravo! ¿Cómo estás, mi Susi? Bienvenida una vez más en este 2020. Bueno, de verdad que estoy muy contenta de poder compartir con todos los televidentes y de estar este nuevo año con todos ustedes y por supuesto contigo, Jason. Una vez más, gracias a Dios, Dios nos da la oportunidad una vez más, Susi, de empezar un nuevo año. El tercero como tal que cumplimos en Bienvenida a la Mañana. Y lo único que espero, y lo hacía Susi antes de iniciar al aire, yo le daba gracias a Dios. Le decía, Señor, que este año pase lo que tenga que pasar, pero que sea bajo tu bendición. Que no sea la voluntad de nosotros, porque nosotros podemos querer muchas cosas, pero tal vez no nos conviene, mi Susi. Por eso lo primero que hizo fue ponernos en manos del Dios Todopoderoso para que este año 2020, Bienvenida a la Mañana, siga trascendiendo fronteras. ¡Qué lindo, Jason, empezar una mañana así como tú lo estás diciendo, dándole gracias a Dios! De verdad que sí, gracias a Él tenemos trabajo, gracias a Él tenemos un alimento. Podemos disfrutar de compañeros así como tú. Gracias, mi Susi. Y a todos nuestros compañeros, Freddy, aprovechemos también a saludarlos, a nuestro máster, que está allá lo más dejuicioso, Harold, Angélica, que ella está ahí muy pendiente de las redes sociales. De verdad que para mí es muy gratificante poder contar con este equipo de trabajo. Esta familia, Susi, porque más que un equipo de trabajo, yo considero que somos una familia. Es una familia ya. Permanecemos acá muchísimo tiempo, no podemos dejar de lado, por supuesto, esta familia. Esta familia es muy grande, es numerosa. Lo que pasa es que tal vez nosotros somos el papá, la mamá y los hijitos, que llaman por ahí, pero vienen los primos, los tíos y demás, que en este caso vendrían siendo todo el sistema de televisión colcable. De antemano, un saludo muy cordial para Don Alfonso Guzmán, porque gracias a Él, Susi, una vez más, un año más, estamos aquí. Si no hubiera sido la voluntad de Don Alfonso, pues muy probablemente no sabíamos dónde estaríamos. Claro que sí, agradecerle también por toda la amabilidad que Él ha tenido con nosotros. La paciencia, Alfonso. La paciencia. Especialmente con Susi. No, contigo, yo creería. Y no, y ese amor que Él tiene hacia su empresa, hacia el canal, ese apoyo incondicional, de verdad que un agradecimiento muy, muy, muy especial y un abrazo desde aquí al señor Alfonso Guzmán, nuestro jefe. Y a todas las personas que hacen posible que nuestra señal, la señal del canal 6, llegue hasta allá, hasta sus pantallas, hasta sus hogares. Ahí nos sintonizan todos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana. Susi, pero estoy viendo esto más amplio. Está más amplio. Más cómodo. ¿Qué hiciste, Susi? Bueno, aquí lo que pasa es que hicimos unos ajustes, pero vienen más cambios. O sea, el tiempo no nos alcanzó. La idea es ir cambiando poco a poco para mejorar, por supuesto. Entonces, vamos ahí progresivamente lo estamos haciendo. O sea, ¿qué se vienen sorpresas? Vienen más sorpresas, claro que sí. Y bueno, yo también quiero felicitar ese paquete gráfico que quedó regido. Gracias, Susi. Pues, algunas de las personas dirían, bueno, pero es que en enero no estuvo bienvenida la mañana. Ya hay personas que acostumbran a que lleguemos allá hasta sus hogares, que nos acompañan. Y ya se estaban echando de memoria. ¿Y qué pasaría con Bienvenida a la Mañana, con Jason Susi? Estábamos trabajando, estábamos haciendo un esfuerzo también muy importante. Extra cámaras, fuera del aire, para que ustedes, amigos televidentes, puedan disfrutar de la mejor programación. Y por supuesto, la mejor imagen, imagen profesional, diría don Alfonso Guzmán, Full HD. Full HD, así es. De verdad que él está muy animado, igual que nosotros. Y bueno, aquí con el mejor entusiasmo y cariño. Porque de verdad que hay que agradecerle también a los televidentes. Porque gracias a ellos, es posible que también estemos aquí. Tienes todas las razones, mi Susi. Es por ellos que estamos aquí. Oye, Susi, parece que nos éramos puestos. Voy a decir, no, no hubo nada planeado. No nos pusimos de acuerdo. Ella sí me preguntó, bueno, ¿y qué se va a poner mal? Yo le dije, no sé, algo me pondré, algo me pondré. Pero casualmente. Así no me respondió. No les puedo decir cómo me respondió. Porque bien contesta, aunque sí es. Sí le dije así. Y bueno, casualmente nos vinimos de rojo. ¿De rojo por qué? Pues tú dices que para el antojo. Para el antojo. ¿A quién va a antojar, Susi? No, yo a nadie. Esto es un color vivo. Hay que empezar la mañana con alegría. A todos los televidentes de Bienvenida a la Mañana muy seguramente se van a entojar ahí para que nos acompañen en estas dos horas que a partir de este momento inician. Por supuesto, el saludo especial a las personas en redes sociales. Vamos a extender también saludo a aquellos que nos ven no solo en Bogotá, porque gracias a la Internet llegamos a cualquier rincón del país y del mundo, próximamente con el cable internacional. Así es, así que también ya yo creo que esta semana inicia oficialmente casi toda la programación. Seguimos trabajando en la producción porque vienen unos programas muy interesantes. Se está trabajando en la producción que viene el programa de cocina. Sí, señora Cocina Gourmet para que se agenden con nosotros también. Viene el programa también de mascotas. Lo que a usted le gusta, Susi, porque usted tiene su perrito también. ¿Todavía tiene el perro? No. ¿No? Ah, bueno. Sí, yo sé. No, no, no. No, lo que pasa es que el perrito hay que tener, o sea, no tenía el tiempo para cuidarlo. No, yo no me refería al de Cuatro Patos. No, mentira, déjelo ese. Le voy a decir, él de pronto nos está viendo. Él nos está viendo, no, él sabe que es con cariño. Es con cariño. Y lo hacemos aquí, en verdad, con cariño, con respeto. Son algunos temas jocosos también como para alegrar un poco la mañana. Ahí ya por encima los televidentes se dieron cuenta cómo es él. La rescate, rescate, la peinadita que llaman por ahí. Bueno, mi Susi, como siempre, bienvenida a la mañana. Tenemos invitados, buenas noticias, daticos curiosos que le voy a contar más adelante, mi Susi, pero también algo que no puede faltar es nuestro tema del día. Uy. ¿Cuál es el tema del día para que los televidentes se comprometan con nosotros a opinar ahí a través de redes sociales o a través de nuestra línea de teléfono? Bueno, el tema va para ti, vamos a ver. ¿Para mí? Sí, voy a preguntarte a ti. Señora, a ver, soy todo. A ver, Jason. Señora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, búsquelo por ahí. Ahí donde dice tema del día, la continuidad. Muy bien, gracias. Menos mal tú. Menos mal eres tú. El verdadero amor alcanza la libertad. ¿Tú qué dices? El verdadero amor alcanza la libertad. Luego cuando uno no está soltero, ¿no es que anda libre? No, estamos hablando del significado. Lo que pasa es que a veces tenemos un concepto errado del amor. Sí, pero cuando tú crees que realmente encuentras el amor verdadero, ¿crees que alcanzas la libertad? ¿Tú qué piensas? Porque es que, por ejemplo... No sé, es relativo. Es que tú, por ejemplo, te lo voy a poner un poquito más... Depende de lo que para ti sea libertad y lo que quieras tú dar a entender con libertad, ¿no? O sea, libertad es que tú tengas tu espacio, que tú puedas cumplir tus anhelos, tus sueños. El hecho de que te cases no implica que tienes que dejar de ser tú, cambiar tu personalidad. Que a veces eso suele pasar en muchos matrimonios, que tú demuestras ser una persona y cuando está tu esposa otra. A eso me refiero, porque cuando uno encuentra el amor verdadero, es ser auténtico. O sea, es original, es original. Esa la palabra sería. Es ser auténtico, pero es ser uno libre, ¿sí? Poder soñar, pero es que a veces las personas se casan y creen que el hecho de casarse hay muchas limitaciones. Tú dices, no te embarques ahí. Sí, sí. Ahí va el tema del día. Es que, insisto, Susi, pues depende para lo que cada persona quiera decir la libertad, ¿no? Exactamente, eso es un concepto muy propio. Porque si tú le preguntas a un chico de 20, 22 años que están aprendiendo a vivir y conociendo el mundo y quieren tener novias o amoríos o cosas así, pues digamos que la libertad sería eso, ¿no? Poder hacer lo que se me plazca la gana para unos. Pero si lo llevamos al tema de, tú decías la palabra, ¿cuál era la palabra? Auténtico. Auténtico, de ser auténtico cuando uno consigue... Yo creo que sí, Susi, porque uno se abre, uno empieza a brindar de lo que hay en uno. Es decir, darse a conocer, se vuelve un poco más, ¿cómo decirlo? Más cercano a las personas. Entonces yo creería que sí, que se da la oportunidad para ser auténtico. No sé hasta dónde el punto de libertad, porque pues si hay... Es que mira, ahí es donde debemos tener claro de pronto qué es libertad. Qué es libertad y qué es libertinaje, porque es otra cosa. No, 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 hasta que nos prendan la lucecita allá arriba. No, vas a responderme, bueno, ya nos prendieron la lucecita. Esto está siendo manipulado, tengo la impresión. Gracias, Harold. Pero ahí queda el tema en el tintero, la pregunta del día. ¿Tú sufres de estrés? A veces, Susi. A veces el estrés laboral te afecta. Y también, sí. Bueno. El estrés de los carros, el estrés de las deudas también. Así es, Jason, pues les cuento que ahorita después de comerciales, tenemos dos invitados que tienen unas terapias espectaculares. No me digas, Susi, ¿me lo recomiendas? Te lo recomiendo. Perfecto, bueno. Para que conozcas el tema y, por supuesto, empiezas con esas terapias. Vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos con mucho más de Bienvenida a la Mañana. Bien, conéctase ahí. Ya venimos. Estamos presentando Bienvenida a la Mañana. Están viendo Canal 6, lo que tú quieres ver. Cocina Gourmet, un programa dirigido a toda la familia, con el objetivo de entretener, y divertir a nuestros televidentes. Cocina Gourmet visitará restaurantes en diferentes hoteles de la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Con la participación de Juan F. Rodríguez, actor y presentador de grandes producciones de la televisión nacional e internacional, conoceremos y entrevistaremos a los propietarios de cada establecimiento, conociendo así sus experiencias de vida. Cocina Gourmet, cocinando con los mejores chefs, y resaltando lo mejor de la gastronomía colombiana, con exquisitos platos saludables. Cocina Gourmet, solo por Colcable. Canal 6. Canal 6. Lo que tú quieres ver. Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, solo aquí en Canal 6. Canal 6. El poder de los motores, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, máquinas a punto, Turbo Racing. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad. Sueños a todo motor. Colcable, Canal 6. El canal de los motores y de los fierros. Comunidad al día. Dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca, que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al día. Contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al día. Martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Síguenos en el Canal 6, Colcable y en nuestras redes sociales. ¡Atención, amiguitos! Ustedes, que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, angelito, que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6, aquí, Minutico Kiss y Chispín, ¡los estamos esperando! El poder de los motores, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, máquinas a punto, Turbo Racing. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad, sueños a todo motor. Colcable, Canal 6, el canal de los motores y de los fierros. Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, sólo aquí, en Canal 6. Cocina Gourmet, un programa dirigido a toda la familia, con el objetivo de entretener y divertir a nuestros televidentes. Cocina Gourmet, visitará restaurantes en diferentes hoteles de la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Con la participación de Juan F. Rodríguez, actor y presentador de grandes producciones de la televisión nacional e internacional, conoceremos y entrevistaremos a los propietarios de cada establecimiento, conociendo así sus experiencias de vida. Cocina Gourmet, cocinando con los mejores chefs y resaltando lo mejor de la gastronomía colombiana con exquisitos platos saludables. Cocina Gourmet, sólo por Colcable, Canal 6. Seguimos en Bienvenida a la Mañana. Estamos presentando Bienvenida a la Mañana. Ocho de la mañana, veinte minutos, estamos presentando Bienvenida a la Mañana el día de hoy. Y antes de irnos a nuestra pausa de comerciales, teníamos una pregunta en el tintero. Susi, no se va a escapar de nuestro tema del día. Hola, ¿qué ojo? Susi Herrera, por favor, respóndame nuestra pregunta para que todos los televidentes también se motiven a compartir con nosotros en esta mañana. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Atenta, Susi Herrera, porque la voy a acorchar. Bueno, yo sé que usted la preparó, usted debe traer la pregunta preparada, pero atención, ¿el verdadero amor alcanza la libertad, Susi Herrera? ¿Usted qué considera? Yo creería que sí, empezando cuando comprendemos qué es el amor, ¿sí? Yo creo que cuando tenemos amor propio, cuando nos amamos a nosotros mismos. Ah, pero eso ya le dio la vuelta. No, 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 señor, porque por eso estamos hablando. Ah, no, ella la sacó por la... me la botó difícil a mí y ella decía, ay, suavecito. No, no, señor, no, yo te dije que esto es tu opinión. Para mí, si aprendí a amarme, si aprendí, bueno, para las personas que creemos mucho en Dios, amo a Dios, me amo a mí, obviamente que para mí iba a ser muy fácil amar a las personas. Entonces yo creo que el amor es algo muy importante, fundamental y hace parte de la vida diaria, ¿no? Y si tú compartes, independientemente con la pareja, en el trabajo, si tú tienes amor en tu vida, pues vives feliz. Y eres libre, eres libre porque, o sea, vives enamorado, amas lo que haces. Ya entiendo, porque Susi, el tiempo para acá viene como tan, tan, bueno, déjemoslo de ese tamaño. Bueno, mi Susi, pues eso está muy interesante y ese tema del amor propio también es muy interesante. Yo digo, me le dio la vuelta porque pues yo lo tomé por otro lado, pero pues también es muy válido. Sin embargo, los televidentes pueden dejar sus opiniones en redes sociales, canal Seis Colcable en Facebook. Más adelante vamos a estar leyendo los mensajitos de las personas que están conectados a esta hora de la mañana porque tenemos invitados, nuestros primeros invitados en este 2020, Susi. Así es, Jason, son invitados muy especiales que nos van a contar de una terapia. Muy buena, Susi. Muy buena. ¿Ya la conoces? Bueno, la conocí, pero porque hablé con ellos antes. Ah, ok, ok. Ellos me comentaban más o menos de qué se trata la terapia. Nuestro invitado, pues esta terapia, él la aprendió en México. ¿Sí? Sí, él la aprendió. No chingues. No me traigo. De veritas. De veritas, de veritas. De veritas, de veritas. Ah, bueno, muy bien. Entonces, de verdad que trae algo. Él me dice que esta terapia no la conocen mucho aquí en Colombia. No es muy conocida. Bueno, pero vamos a conocerla el día de hoy porque tenemos invitados que llegan directamente, como Susi lo dice, desde México. Este señor nos va a dar a conocer en qué consiste esta terapia de sanación, como les dije desde el comienzo, para poder tener una vida como debe ser, con todos los juguetes, dirían, por ahí y sanidad ante todo, ¿verdad? Así es. Vamos a recibir, atención amigos televidentes de Bienvenida a la Mañana, ustedes les van a dar un aplauso allá en casita, porque vamos a recibir en el set de Bienvenida a la Mañana, y primero empiezo con las mujeres, porque a mí me enseñaron que primero van las damas. ¡Saludamos a Carolina Martínez! ¡Carolina! ¡Bravo! Hola, mi Caro, ¿cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Qué gusto tenerte acá! Carolina es terapeuta de sanación. Sí, acompáñanos por acá. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña el día de hoy Antonio Orjuela. ¡Ello es un terapeuta! ¡Antonio! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Hola! ¡Hombre, Antonio, qué gusto tenerlo! ¿Tú me le cambiaste el nombre? ¿O es impresionante o eres Daniel? No, 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 no. Lo que pasa es que él es conocido en el mundo de las terapias alternativas como Antonio, Toñito Orjuela, ¿verdad, Antonio? ¡Ah, muy bien! ¿Cómo estás, Antonio? En verdad, un placer tenerte aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá dispuestos a entregarles la información de qué se tratan las terapias. Perfecto, discúlpame, yo doy la espalda un momentico porque este micrófono es para Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida también. Muy bien, muchas gracias. Gracias, aquí a regalarles información sobre la salud. Perfecto. Antes de dejar inicio con este tema, ¿qué tal si nos ponemos cómodos? Sí, yo ya estoy cansado. Sí, ya estás cansado. Eso es apagüe, ¿no? Vamos con la colaboración. Son los de diciembre. La pinta del 31. Entonces, nos vamos a poner... Carolina, ponte cómoda. Muchas gracias. Gracias. El tema es muy interesante con Antonio también y estamos hablando de una terapia alternativa que, como lo dice Susy, tal vez no es muy conocida en estos momentos en nuestro país o en nuestra ciudad. Hablemos un poco, Antonio, de qué se trata y de qué tipo de terapia estamos hablando en estos casos. Bueno, la terapia se trata de, como el nombre lo dice, una terapia alternativa. El nombre es temazcal. La traducción de temazcal es en una lengua náhuatl, como lo dijiste, viene directamente de México, que traduce casa de vapor. Es un inipi, es una construcción de una forma, digamos, redondeada que evoca al vientre de una madre. Esa es la real explicación de qué es el temazcal. Se dice que las personas entran en ese inipi y en el momento de que salen de ahí es como renacer nuevamente a la vida. A ver, sí entiendo. ¿Es algo así una terapia como con vapor? Eso no entiendo. La terapia está en base en rocas volcánicas calentadas al rojo vivo y se complementa con la infusión de plantas medicinales que en el momento de, digamos, el choque térmico, ellas producen unos rayos infrarrojos de larga distancia o iones negativos, que es lo que produce la curación en el cuerpo. Es decir, estaríamos hablando algo así como cuando de pronto uno entra a un sauna, un turco, es algo parecido. Se conoce como un sauna natural. Perfecto. ¿Eso para qué me sirve? ¿Qué tipo de alivio me puede generar este tipo de terapias? Genera alivios en todos los aspectos de la palabra en la salud del ser humano. Bueno, lo más importante, digamos, es que el calor que se produce de las rocas volcánicas con la infusión de las plantas medicinales calienta todos los tejidos del cuerpo produciendo liberación de estrés, liberación de tensiones, eliminación de ácido úrico, colesterol, triglicéridos, mejora la salud en todos los aspectos de la palabra. Esto cura enfermedades. Toda clase de enfermedades. ¿Y previene enfermedades también? Y las previene también, correcto. O sea, estas terapias, ¿quién puede tomar esta terapia? Cualquier clase de persona, desde un niño de un año hasta un niño de 99 años. Al ser terapias alternativas no tienen contraindicaciones, ¿verdad? No tienen ninguna clase de contraindicación porque es algo totalmente natural. Bueno, perfecto. Carolina, tú también eras terapeuta, trabajas de la mano con Antonio. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia precisamente y por qué trae a Colombia esta alternativa de salud también. Bueno, precisamente porque hay muchas enfermedades que se están tratando con químicos, con medicina alópata y pues esto lo que hace es contaminar mucho más el organismo. Esta medicina alternativa lo que estamos haciendo es generar a las personas con una conciencia de que las plantas también sanan y las plantas son una alternativa demasiado mejor para que el cuerpo se sane verdaderamente. ¿Qué tipo de enfermedades ustedes ya han tratado? De pronto como para irles contando a los evidentes en qué pueden encontrar alivio. Bueno, hay personas que nos han visitado con una enfermedad muy avanzada que se llama el reumatismo que ahorita está demasiadamente presente. Aquí en Bogotá hemos tenido muchos pacientes con esta enfermedad pues por el ácido úrico, por los contaminantes de las comidas. Además, pues esta medicina ha ayudado bastante porque elimina directamente estos ácidos del cuerpo. Uno se empieza, bueno, digamos, vamos a entrar en contexto. Yo soy una persona que de pronto en estos momentos estoy sufriendo de alguna enfermedad como ya la mencionas. He ido de pronto a donde mi médico convencional y allá me ponen a tomar que medicamento para una cosa, que una pasta para la otra, que bueno, lo que comúnmente conocemos. ¿Cómo debo hacer o qué debo hacer si de pronto quiero empezar a experimentar con la terapia que ustedes vienen dando a conocer? ¿A dónde me acerco? ¿Cómo recibo la información? Para saber qué tipo de procedimiento debo seguir. Pero vamos a hacer lo siguiente, Carolina. Tenemos que cumplir un compromiso comercial. Dejamos la pregunta ahí para que luego de esta pausa no la respondas porque así como yo sé que hay muchas personas que están muy intrigadas en saber qué beneficios y cómo puedo hacer para acceder a la terapia que ustedes vienen a presentarnos el día de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Susi, con tu permiso vamos a cumplir un nuevo compromiso comercial. El tiempo empezó a correr rápido. Ya empezamos y el tiempo avanzó rápidamente. Así que una pausa más en Bienvenida a la Mañana y regresamos con nuestros invitados hablando de terapias alternativas. Salud para todos los televidentes. Sí, pero sí se pasa rápido. Sí. Estamos presentando Bienvenida a la Mañana. ¡Atención, amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, al clarito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Con el cable televisión Canal 6. Aquí, Minutico Kiss y Chispín, ¡los estamos esperando! Canal 6 Lo que tú quieres ver Cocina Gourmet Un programa dirigido a toda la familia con el objetivo de entretener y divertir a nuestros televidentes. Cocina Gourmet visitará restaurantes en diferentes hoteles de la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Con la participación de Juan F. Rodríguez, actor y presentador de grandes producciones de la Televisión Nacional e Internacional, conoceremos y entrevistaremos a los propietarios de cada establecimiento, conociendo así sus experiencias de vida. Cocina Gourmet Cocinando con los mejores chefs y resaltando lo mejor de la gastronomía colombiana con exquisitos platos saludables. Cocina Gourmet, solo por Colcable. Canal 6 Casa Bella TV Nacita con el mundo del arte y las manualidades. Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas. Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casa Bella TV. Casa Bella TV, lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana por Canal 6. Lo que tú quieres ver. Comunidad al día. Dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al día. Contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al día. Martes y jueves de 8.30 a 9.30 de la mañana. Síguenos en el Canal 6, Colcable y en nuestras redes sociales. ¡Atención, amiguitos! Ustedes, que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6, aquí, Minutico Kiss y Chispín, ¡los estamos esperando! Están viendo Canal 6, lo que tú quieres ver. Seguimos en Bienvenida a la Mañana. 8 de la mañana, 33 minutos, estamos presentando Bienvenida a la Mañana en Colcable Televisión, Canal 6. Nos acompaña el día de hoy nuestro amigo Antonio Orcuela y, por supuesto, tenemos también la hermosa compañía de Carolina Martínez. Ellos son terapeutas y vienen dando a conocer el día de hoy una terapia... ¿Tiene que ser el nombre? Dime, perdón. ¿Te creaste el nombre? Sí, yo dije... ¿Te lo dijiste bien? Sí, sí, ¿cierto, verdad? Sí, claro que sí. Ella, ella incluso me lo confirmó antes de entrar al aire. Usted es la que está mal, soy yo. No, ya te cuento por qué. Y hoy estamos hablando de El Temazcal, ¿verdad? Es una terapia que, como ya lo explicaba Antonio, es una terapia con origen mexicano. Pero antes de ir a la pausa le estaba preguntando a nuestra invitada acerca de en qué momento uno debe acudir, digamos, a este tipo de terapias. Ya cuando hemos, digamos, atravesado o nos ha visto cualquier cantidad de médicos, de doctores que le dicen a usted tómese el ibuprofeno, tómese la iosina, tómese, 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 tómese. ¿En qué momento debo reconocer yo que necesito una terapia alternativa o algo diferente que, como he dicho, no genera ninguna contraindicación? Bueno, pues, lo primero es no esperar a que la enfermedad comience. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente? Esperamos a que nos duela la cabeza, nos duela la cintura, la espalda, a que se nos inflamen las articulaciones para que llegar a buscar un médico. Y pues, no hay que esperar que esto suceda, sino que hay que empezar desde ya. ¿Para qué? Porque esta terapia no solamente sirve para las personas que están totalmente enfermas, sino también para bajar de peso, para bajar el estrés, para eliminar toxinas del cuerpo. Las personas que tienen gastritis, que de pronto tienen migraña, todo esto es alternativo aquí y podemos ayudarlos. Es que, mira, estaba viendo yo por acá que esta terapia, el temazcal, es un trabajo que se realiza en el cuerpo, mente y espíritu. ¿Cómo es eso? Explícame eso porque ahí sí quede perdido. Bueno, primero que todo, pues, cuando las personas tenemos un problema, tenemos algún sentimiento negativo, esto genera dolores. Esto genera interferencia en el sistema nervioso. Y cuando nosotros tenemos este sistema nervioso tan alterado, comienza a generar toxinas y estas toxinas generan dolores y, bueno, ahí empieza la enfermedad. Antonio, veía yo hace un momento, empapándome un poco del tema del temazcal, cómo se realiza esta terapia. Me parece curioso es por qué tú llegas a México a querer aprenderlo para traer ese conocimiento a Colombia y poder compartirlo con todas las personas. ¿Qué te impulsó a ti? ¿Ya lo conocías? ¿Quién te dijo, mire, hay esta terapia, de pronto puede funcionar? ¿Cómo se dio todo eso? Bueno, las situaciones que, como siempre, hemos trabajado, vamos en el campo de la salud y hemos buscado las terapias alternativas y principalmente, pues, la medicina natural en uno de algunos viajes, porque, pues, se han hecho algunos viajes de México, Estados Unidos, Argentina, Panamá. ¿Siempre aprendiendo? Sí, buscando esa clase de terapias y esa clase de alternativas a la salud. Entonces, en uno de los viajes a México, en cierta parte, encontré un amigo, un fisioterapeuta, porque me gustan mucho los masajes, la relajación, todo lo que sea como natural. No me gustan los químicos ni nada de eso. Entonces, me recomendó que fuera un temazcal y me causó curiosidad y desde el momento en que llegué, pues, me enamoró. ¿Pero tú fuiste como paciente? Sí, primero fui como paciente. ¿Qué tenía? Cuéntenos su experiencia. ¿Cómo fue? La experiencia es que tenía, bueno, lo que hablaba mi compañera, el estrés, la tensión, los músculos, todos los seres humanos nos tensionamos. ¿Quién va a pensar? Sí, entonces estaba ocasionándome unos problemas de mucha tensión y entonces en el momento en que iba a un delfisioterapeuta me llevó al temazcal y empecé a interactuar con ellos y me enamoré y me enamoré y me quedé con ellos y aprendí toda la técnica, cómo se realiza. Bueno, fue una larga experiencia, fueron dos años en México aprendiendo a ser temazcal. Y ya, de hecho, pues, la forma de trasladarlo y poderlo hacer aquí en Colombia. ¿Cuánto tiempo en Colombia ya? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo en Colombia? Hace un año que llegué. Ok, perfecto. Bueno, tienes un año ya aquí en Colombia, ¿cuál ha sido la experiencia o los testimonios que has encontrado como resultado a esta terapia? Las personas salen totalmente felices, las personas salen totalmente agradecidas, de hecho están invitados cordialmente para que asistan a una terapia temazcal. Porque el cambio es impresionante, la liberación que hacen las personas de todas esas cargas porque es que las enfermedades son emocionales, todas las enfermedades son emocionales. Sales por la mañana, la discusión con el que viene conduciendo, con el de la moto, con los hijos, con todo. El estrés de que no paso el transmilenio y se me va a hacer tarde. Exactamente. Entonces, todas las enfermedades son cargas emocionales y lo importante del temazcal es que ayuda a liberar todas esas cargas, entonces por eso la respuesta es 100% inmediata. Inmediata y positiva. Disculpame, ¿cuánto dura la terapia en sí? ¿Llega uno y cuánto? ¿Cómo es el proceso? La terapia normalmente, digamos, dura dos horas. Dos horas. Un promedio de dos horas debe la gente asistir en ropa cómoda. ¿Por qué? Porque se va a sudar. El sudor es el que elimina todas las toxinas que hay dentro de nuestro organismo y por eso se siente la mejoría. Extra Cámaras hablaba con tu acompañante y ella decía que incluso las toxinas por consumir alcohol, el cigarrillo y todo eso, por medio de esta terapia podemos liberar todo esto. Claro. Se desintoxica. Se desintoxica exactamente el organismo. El objetivo principal de la terapia es desintoxicar el cuerpo. Al desintoxicarlo vas a ver obligatoriamente una reacción favorable. Eso es lo primordial de la terapia, desintoxicar el organismo. En este caso, ¿los niños pueden tomar estas terapias o a partir de qué edad es sano que lo hagan para prevenir? Los niños, hemos tenido niños desde un año dentro de la terapia. De hecho, la terapia en sus bases originales allá en México lo hacían para que las mujeres dieran a luz dentro de un temazcal. Imagínate la purificación que hace para que los niños las vieran más fuertes y más sanos. Y, digamos, en los orígenes, a los hombres cuando iban, digamos, como los guerreros a la batalla, los metían al temazcal para que fueran siempre más fuertes y más concentrados. ¿Es necesario una sola terapia o esto es como un tratamiento que llaman que hay que empezar? Pues la idea es que entre más terapias asista, más va a ser el resultado, mucho mejor. Bueno, interesante. Muy bien. ¿Dónde están ubicados ustedes, muchachos? Si las personas que nos están viendo en estos momentos se han sentido identificados con algo de lo que hemos mencionado, alguna enfermedad, dolencia, algún problema como los que ya mencionaste, ¿a dónde se pueden acercar? ¿Dónde pueden encontrar la información necesaria? Porque de pronto algunos piensan, bueno, genera de pronto un poco, ¿cómo decirlo? Tal vez de temor porque es una terapia nueva. Pero para conocer un poco más, para encontrar mayor información y acceder a los servicios que ustedes brindan, ¿dónde los pueden encontrar? Nos encuentran en Bogotá, que es donde tenemos nuestra sede principal. Y pueden marcar nuestras líneas telefónicas, que son 301-737-8046. Esperen, porque salí a tomar el lápiz y no alcancé. Listo, listo, listo. A ver, ¿cómo es, cómo es? Papel y lápiz, todos allá en la casa, rápido, apunten ahí, 301-737-8046. O también pueden marcar la línea 322-471-3711. Mire, ya lo tengo, Susi, para llamar, para que vaya usted a la terapia. Y usted, amigo televidente, le recuerdo el número de contacto de nuestros invitados, 301-737-8046 o el 322-471-3711. Entonces, usted, allí pregunta por nuestro amigo Antonio, puede recibir toda la información, qué recomendaciones también debe tener en cuenta a la hora de asistir a esta terapia y, por supuesto, los beneficios que allí va a poder encontrar. Señores, pues muy interesante el tema. Creo que nos va a tocar asistir a este lugar para conocer de primera mano en qué consiste esta terapia y ser testigos fieles de los beneficios que ustedes vienen a brindarles el día de hoy a los televidentes de Bienvenida a la Mañana. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ya saben, cordialmente bienvenido y a toda la audiencia, a toda esta familia de... ¿Es muy costosa? No, es... ¿Saxe Quibre, verdad? Sí, es Axe Quibre para todos los bolsillos porque es que la salud no tiene precio. No tiene precio, es verdad. Y, pues, con respecto al tema del día de hoy del amor propio. Él me dijo antes de entrar, él quiere compartir el tema del día. Cuéntenos. Nos vamos a comenzar rápido, rápido. Cuéntanos, cuéntanos, Antonio. Antonio, pues, compartimos la idea de Susy. Si uno no se ama a uno mismo, no puede amar a los demás. Si nos amamos nosotros, pues, digamos, buscamos la manera de estar bien, sanos, alentados para poder expresar ese amor a los demás. Bueno, muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Y también a nuestra invitada, a Carolina. Carolina también. Muchísimas gracias. Vamos con el tema también. Vamos con el tema. ¿Qué piensas tú de nuestro tema del día? Pues, el amor propio. Primero que todo, indispensable. Quererse, amarse, valorarse. Y como uno se trate y como uno se vea, como uno se vista, pues, eso refleja a los demás. Y, así mismo, puede tratar a sus hijos, a su familia, a las personas que comienza a conocer. Y darles una buena experiencia de lo que uno es, tratándolos de buena manera y dándoles unas terapias temas. Por supuesto. Antonio Orjuela y Carolina Martínez son terapeutas de Temazcal. Nos acompañaron el día de hoy. Bienvenida a la mañana, muchachos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros hacemos una nueva pausa. Ya regresamos con más invitados y con mucho más en este su magazine. Bienvenida a la mañana. Estamos presentando Bienvenida a la Mañana. Están viendo Canal 6, lo que tú quieres ver. ¡Atención, amiguitos! Ustedes, que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, al clarito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6. Aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, solo aquí, en Canal 6. Canal 6. Lo que tú quieres ver. Casa Bella TV, una cita con el mundo del arte y las manualidades. Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas. Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casa Bella TV. Casa Bella TV, lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana por Canal 6. Lo que tú quieres ver. El poder de los motores, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, máquinas a punto, turbo racing. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad. Comunidad, sueños a todo motor. Colcable, Canal 6, el canal de los motores y de los fierros. Comunidad al día, dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca, que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al día, contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al día, martes y jueves de 8.30 a 9.30 de la mañana. Síguenos en el Canal 6, Colcable, y en nuestras redes sociales. Mi abuelita y mi abuelito, ayer se inventaron un trabajo. La viejita boca arriba y el viejito boca abajo. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el campesino colombiano. Y el 7 de almuerzo. Humorista. Comediante. Robadores. Imitadores. Y algo más. Claro que sí, su merced. El show cómico musical del momento. Eventos familiares y empresariales. Contáctanos al 322-255-8923. O al 320-808-1712. O síguenos en las redes sociales. Seguimos en Bienvenida a la Mañana. Seguimos en Bienvenida a la Mañana. Hoy es miércoles, es el ombliguito de la semana. Y el saludito para las personas que reportan en sintonía a través de nuestras redes sociales. Usted ahí nos encuentra. Si no está en Bogotá, si está en cualquier ciudad de Colombia, incluso del mundo, ingrese ya mismo a Facebook. Escriba Canal 6 en numerito y seguido Colcable. Y allí va a poder encontrar nuestras transmisiones en vivo y en directo. Además de información de su interés y, por supuesto, de cada uno de los programas que tiene Colcable, Televisión y Canal 6. El saludito para Milka Lira. Dice, hola, bon dia. Sou presidente prudente Brasil. Bueno, aquí me están hablando en portugués, poco al portugués. Pero el saludito cordial para Milka. Mire, estamos llegando hasta Brasil. Tenemos también por acá reporte de sintonía de Lorena Ordóñez Cuellar. El saludito para ti, Lorena. Fiel televidente de Canal 6 y bienvenida a la mañana. Dice Roe Davalos. Buenos días, saludos desde México. Para Susi. Susi ya va a estar con nosotros también. Porque, señores, yo les tengo más invitados en bienvenida a la mañana. Alguien que hace parte de esta familia. Y que parece, además, que nos hubiéramos puesto de acuerdo el día de hoy para vestirnos. Vamos a recibir como se lo merece a nuestra compañera de todos los miércoles. Con sus consejos. Con sus recomendaciones para llevar una vida sana y con amor. Recibimos en bienvenida a la mañana a la hermosa Jenny Patricia Fajardo, mi terapeuta de cabecera Jenny. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, muy bien. Que gusto tenerte en este nuevo año. Se nota que estamos sincronizados, que somos de la familia, ¿no? Sí. Nos vinimos todos de rojo, pero creo que ha apropiado el tema, ¿no? Estamos en el mes de San Valentín, entonces, pues bueno, el amor está en el aire. Y el rojo, precisamente, digamos que hace alusión a eso, ¿no? Hacia el amor. A las emociones, al amor. Referente al corazón, ¿no? Referente al corazón. Es por eso que se toma. Además, cuando tú sientes amor por alguien, no lo sientes acá, no lo sientes acá, está, ¿cierto? En el pecho. La hermana de tu pecho, tú sientes que sale de tu corazón, entonces, ahí estamos. ¿Y eso cuando le dicen que las maripositas hicieron el estómago, eso, eso? También son sensaciones, también son sensaciones que se despiertan, claro, porque el cuerpo aumenta los fálpitos del corazón, toda la química también comienza en nuestro cerebro a segregar una serie de neurotransmisores, endofina, bueno, eso es interesante. Bueno, Jenny. O sea, sí hay química en el amor. Perfecto, y aquí también hay química. Jenny, te quería preguntar por cómo inició este 2020 para ti. Dicen que este 2020 es un año de éxitos, de cambio, de transformación, de cosas positivas. De apertura a las cosas nuevas, de estar abierto a las cosas nuevas, al cambio también. Y además de eso, te veo con la joyita. Con mi joya Harmony, muy bien. Muy bien. Muy bien, siempre la cargo porque además, pues, ahí está con el aroma. Hoy tengo el aroma, adivina cuál aroma tengo hoy. ¿Puedo doler? Energy. Uy, sí, 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 sí. Hoy estamos con Energy, ¿no? Con las filas puestas. Entonces, ahí estamos, estamos muy bien. Bueno, mi Jenny, pues, qué gusto tenerte este nuevo año en Bienvenida a la Mañana. Hoy es el preámbulo de todo lo que vamos a, pues, venir dialogando, hablando y conversando durante este año. ¿En qué nos vamos a sentar en este 2020? Bueno, 2020 para Ensanar con Amor es el año de mi proyecto Soy Yo. Todas las herramientas, todo lo que vamos a hacer está enfocado a la construcción del amor propio, a la construcción de que este proyecto de vida, el protagonista sea cada uno, que sea yo. Y ya que hablas del amor propio, Jenny, entonces te voy a vincular de una vez al tema del día para poder saludar a nuestro siguiente invitado. Tenemos un invitado, además es el invitado del mes de Ensanar con Amor y viene de Austria, ¿no? ¿Viene? Sí, es una persona, además, de todos mis afectos, un amigo de hace muchos años y bueno, ahí estamos. Y además que viene del extranjero un invitado internacional. Jenny, nuestro tema del día es el siguiente para que por favor me compartas tu apreciación y por supuesto tu opinión. Dice, atento allá a televidentes en casita también para que respondan, tema del día, Jenny Patricia Fajardo, dice, ¿en el verdadero amor alcanzas la libertad? Absolutamente, es más, cuando sé que tengo o que estoy experimentando el verdadero amor porque me siento totalmente libre, porque puedo amar en desapego y porque sé que ese amor emana de mí y que el otro está ahí para compartirlo, más no depende de él o de lo que sea, no del objeto del amor, sino de mí, ese amor. Y yo le decía a Jenny, no, a Susy hace un momento, que bueno, que... Te confundiste por el color. Sí, 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 es cierto, y por los rubias también. Bien, te quería preguntar Jenny, es porque a veces confundimos la libertad con el libertinaje, que es otra cosa. Entonces yo por eso le decía a Susy que cuando me preguntaba que si con el amor somos libres, pues es depende, ¿no? Es depende para lo que cada quien quiera ser libertad, porque es que hemos como transformado ese concepto. Te iba a decir eso, es un asunto de conceptos, de conceptos erróneos donde hemos colocado, además, además que el amor y el apego están íntimamente ligados, la gente piensa que cuando siente apego por algo o por alguien es porque lo ama y resulta que es todo lo contrario, es apego, es deseo, es esta necesidad de poseer y eso está totalmente alejado del amor. Entonces ahí hay que empezar a tener claridad de los conceptos. Perfecto Jenny, y traemos un invitado, o mejor, Jenny nos trae un invitado que de amor propio como que sabe bastante por lo que me decías, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, total, además él es la prueba viviente de cómo uno se debe amar. Hagamos una cosa Jenny, un preámbulo, defíneme, dame un concepto de quién vamos a presentar. Bueno, primero colombiano. Colombiano. Es un bailarín profesional que ha triunfado en el extranjero, de hecho en Austria, se ha desempeñado como bailarín profesional en Austria ya por muchos años y viene a Colombia de paso a traernos muchos conocimientos porque por allá ha estudiado un montón de cosas, entre esas es instructor de yoga, de pilates y además es masajista de masaje tailandés y lo estudió en Tailandia, o sea, es todo una personalidad. Claro, todo un personaje dirían por ahí. Jenny, sin más preámbulos, ¿de quién se trata? De Julián Yopasá. Un aplauso para Julián, hombre Julián, bienvenido a Colcable Televisión, a la tierrita una vez más, hágase por este lado, bueno, bueno, a la chica en la mitad, no, 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 a la chica en la mitad, a la chica en la mitad, a la chica en la mitad. A mí me encanta, ¿no? Ahí estar con él. Sí, 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 bienvenido Julián. Gracias. Qué rico tener el día de hoy con nosotros. Es todo un gusto para mí y Jenny, muchas gracias por la invitación, ser acá en Colombia es un agrado de verdad. ¿Hace cuánto saliste de tu natal Colombia? Uff, definitivamente salir, salir en el 2010. Ya una década. Ya me embarqué para Europa, ya una década. Voy a cumplir en febrero 10 años ya. Perfecto. Y nos comentaba Jenny también que estás radicado en Austria. Sí. ¿Cómo llegaste allá? ¿Qué fuiste a hacer? A ver, pues me fui a bailar. Ah, sí, 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 sí. Voy a bailar. Ese fue mi primer proyecto después de Estados Unidos. Decidí embarcarme hacia Europa y especialmente en Austria tuve la oportunidad de llegar. Y bueno, pues Austria me ha abierto las puertas de una forma impresionante. Me he sentido muy querido. Además allí, pero ya a nivel profesional, ¿no? Sí, a nivel profesional. Pero que además es una cuna también. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, claramente si hablamos a nivel profesional y estamos hablando a nivel de ballet, de danza contemporánea, de danza moderna. Ah, yo le iba a poner a bailar esto que está sonando aquí. También se baila. Ah, bueno, pero... Eso viene en la sangre. Listo. Aquí los veo a los dos de rojito, entonces van a... Yo creo que compenetran. Estamos en el tema del amor y todo. Les propongo algo. Ellos son nuestros invitados para lo que nos queda de programa porque, por supuesto, vamos a hablar del amor propio, lo importante que es. Y nuestro amigo Julián nos tiene unos consejitos también muy interesantes porque todo empieza por nosotros. Exacto, y por el cuidado propio. El cuidado propio. Entonces ese cuidado no solamente está en el externo, en la ropa, sino el cuidado físico. Como desde pararse, sentarse, como cuidamos el cuerpo. Perfecto. Pero eso lo vamos a conversar luego de esta pausa. Ya tenemos a nuestros invitados. Ustedes no se desprendan de la pantalla del Canal 6 y con el cable de televisión porque ya regresamos con este tema tan interesante. Hoy hablamos del amor propio. Ya volvemos. Ya vamos a ir a bailar. Estamos presentando Bienvenida a la Mañana. Mi abuelita y mi abuelito ayer se inventaron un trabajo. La viejita boca arriba y el viejito boca abajo. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el campesino colombiano. Y el siete almuerzo. Humorista. Comediante. Robadores. Imitadores. Y algo más. Claro que sí, su merced. El show cómico musical del momento. Eventos familiares y empresariales. Contáctanos al 322-255-8923. O al 320-808-1712. O síguenos en las redes sociales. Canal 6. Lo que tú quieres ver. Cocina Gourmet. Un programa dirigido a toda la familia. Con el objetivo de entretener y divertir a nuestros televidentes. Cocina Gourmet visitará restaurantes en diferentes hoteles de la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Con la participación de Juan F. Rodríguez. Actor y presentador de grandes producciones de la televisión nacional e internacional. Conoceremos y entrevistaremos a los propietarios de cada establecimiento. Conociendo así sus experiencias de vida. Cocina Gourmet. Cocinando con los mejores chefs. Y resaltando lo mejor de la gastronomía colombiana. Con exquisitos platos saludables. Cocina Gourmet. Solo por Colcable. Canal 6. Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad. Solo aquí en Canal 6. El poder de los motores. Aceleradores a fondo. Mujeres bellas. Autos de carrera, de calle y de colección. Máquinas a punto. Turbo Racing. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad. Sueños a todo motor. Colcable, Canal 6. El canal de los motores y de los fierros. Seguimos en Bienvenida a la Mañana. Colcable Televisión presenta Bienvenida a la Mañana. Ahí le tengo la musiquita ya. Ah, sí, el bailadito. El merenguito. El merenguito. Claro, el merenguito. Además estamos con la orquesta, ¿no? Con el maestro. ¿Cómo te va con el merengue, Jenny? Bien, bien, bien. Tú sabes que mi favorito es la salsa. Vamos, chúbale. Ah, sí, pero no. El merenguito. El merenguito es para nosotros los rolos. Eso es cintura y rodilla, cintura y rodilla, Jenny. Eso. ¿Y la vueltica, la vueltica? Eso, Jenny, muy bien. Hombre, pero es que aquí nosotros no somos los bailarines, Jenny. ¿Quién es el bailarín, entonces? No, aquí yo no sé bailar. ¿Cómo así? Era una mentira, una mentira. Bueno, atención Colombia, televidentes y el mundo entero, porque aquí nos acompaña el día de hoy nuestro amigo Ricardo. Es bailarín. Es de Ricardo. Sí, Julián Ricardo. Y estoy viendo por acá, además, que tienes una hoja de vida muy importante también por las escuelas de artes más importantes tanto de Colombia como de algunos países también en el extranjero. Así que vamos a hacer honor a su talento. Máster, por favor, regáleme música porque mundial está aquí se baila. Esto es como Sato Tomás, ¿no? Esto es como Sato Tomás, ¿cierto? Hay que ver para qué. Realmente no tengo dos... Uy, pero yo no bailo eso solo. Le pusieron... No, pero... Le tengo la que es, le tengo la que es. ¿Cómo es? A ver. Eso. Bien, 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 bien. Primer rollo que veo que tiene swing. Yo no lo tengo por ningún lado. Oiga, no, 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 bien, 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 no, espera porque usted me va a hacer quedar mal acá, Julián, Julián, me vas a hacer quedar mal, necesito que me des unos tipsitos, unas clases, ¿cómo le hago? Oiga, me pusieron la vara muy alta, yo no sabía bailar salsa, ahora me tocó bailar salsa, me pusieron la vara muy alta hoy, sí. Bueno, pero acá ya le tenemos la canchonista a Jason. Y para eso, y bueno, como digo, que con la salsa tal vez no, entonces cambiemos el género, máster, ¿qué nos vas a brindar ahora? Para Jason, para Jason. ¿Para mí? Claro. No, pero es que, bueno. Eso vamos. Es la música, vamos a ver qué es lo que hago. Como calentando motores. Sí, me encanta, me encanta. Para las que sea. Uy. No, no, corta. Champeta. Corta, corta, vamos a comerciales. No, corta. Venga, qué cosa. Bueno, Shakira hizo un despliegue de Champeta, ¿no? Pero yo he visto que hace como así. Ahorita en el Super Bowl, Shakira hizo un bajada. Eso sí no ha sido porque no estaba en Colombia, pero tienes que enseñarme a ver cómo es. Bueno, vamos a ver como saltadito Julián y moviendo la cintura. Eso. Opa, es que él tiene el suelo. ¿Verdad, Jenny también? Mira, mira, mira. A propósito, a propósito de la Champeta, que está boom, ¿no? Después de ver a Shakira en el Super Bowl, ¿quién no se anima a bailar Champeta, no? Ah, sí, señor. A ver. Hizo un despliegue. Yo no hago televisión, pero bueno. Bueno. Bueno, ahí estamos. Digamos que hasta este punto nuestra sección de baile, porque aquí el talento está ya no pastelado definitivamente, eso sí. ¿Qué dijo eso? Oiga, pero entonces es falso y que los rolos no somos buenos para esos ritmos así, porque veo que tienes talento. Yo digo, eso es personal. También puede decir que una persona caleña baila salsa muy bien también. Sí. Creo que son estereotipos que se forman y creo que es en la búsqueda personal donde uno encuentra su origen, ¿no? Y por ejemplo, en mi vida encontré la danza como una forma de vida, valga la redundancia, y me ha llevado pues a experimentar las cosas más maravillosas del mundo. Perfecto. Y tener la oportunidad de conocer a un millón de gente y de compartir el arte y de también llevar el nombre de Colombia en alto, ya que claramente en el... Es que me están cambiando la... Los remis. No más lo que no me diga el remis. El remis, me imagino que el reggaetón sí, porque el reggaetón ya es mundial, ¿no? Eso sí, ya es mundial. Bueno, me está desviando el tema, hombre. No, que los colombianos somos buenos. Sí, los colombianos tenemos buenos. Hay mucho colombiano por fuera que lleva el nombre de Colombia en alto y eso también hay que mencionarlo, que poco a poco estamos cambiando ese estereotipo. Y hablando de salsa, también hay unos grupos a nivel. Ahorita soy latino, si no me estoy equivocando también. Estuvo acompañando en el Super Bowl y ellos son un despliegue. Realmente tuvimos los colombianos como artistas y realmente somos bien relevantes en el mundo. Bueno, y todo esto nos conlleva a un solo tema. Es el amor propio. Y quería preguntarte, Julián, pues para ti, ¿cómo se relaciona este mundo del arte, las danzas, el baile, con el amor propio? ¿Cuál es la relación que tú puedes encontrar ahí? Yo creo que yo le daría la vuelta y es, si el amor propio está en ti, encuentras la forma de vida que necesitas y en formas tu ser. Porque creo que mucha gente está, digamos, lo veo porque también hago terapias, de masaje tailandés y de yoga. Y creo que la gente está en su búsqueda, pero en este momento, 2020, ¿no? En esta velocidad de la tecnología y todo, creo que hemos perdido un poco la esencia donde buscar quiénes somos. Y eso es lo difícil de encontrar en estos momentos el centro de nuestra vida. Y creo que en el centro de nuestra vida es donde está el amor propio. Muy bien. Oiga, me gusta su definición. Me encantó. Bueno, muchachos, pues sin más preámbulos, yo les propongo, pongámonos cómodos. Vamos a sentarnos para darle trámite a este tema tan interesante que vamos a desarrollar. Jenny, eso que dice Julián, pues creo que es completamente, ¿no? Sí. Y como dijo, le dio la vuelta porque yo le planteé la pregunta de una manera, pero de la manera en que él lo explica, creo que tiene mucha razón. ¿Qué piensas tú de eso? Claro, por supuesto. Además, una de las cosas que hablamos con Julián para compartir el día de hoy es que desde su experticia en todo el conocimiento que tiene del cuerpo, realmente, ¿dónde encontramos el amor cuando yo conozco mi cuerpo? Cuando hay dolencias, cuando hay molestias, lesiones. Habla de cómo yo he cuidado mi cuerpo o no lo he cuidado, o sea, cuánto me he o no me he amado, ¿cierto? Y de hecho, entonces, este conocimiento que él también nos va a transmitir el día de hoy, para que estén todos muy atentos, que además se aplica a todas las edades, es cómo yo puedo desde lo físico cuidar mi cuerpo, cómo yo puedo realmente amarme, también desde esta parte que hablábamos el otro día con Julián, es el ABC. ¿El ABC qué? O sea, lo más básico, desde dónde empezamos a cuidarnos, desde la estructura. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es nuestra estructura? ¿Qué nos sostiene? ¿Qué sostiene este cuerpo? Pues los huesos, ¿no? Los huesos, exacto. Los huesos a los huesos lo soportan luego los músculos, ¿verdad? Entonces, hay una parte, a veces hay un vacío de conocimiento de la parte física, y eso es lo que Julián también hoy nos viene a compartir en el programa, ¿no? Además, obviamente, y vamos a estar en Sanar con Amor el 29 de febrero, va a dictar unos talleres para niños y para adultos de alineamiento corporal, del cuidado físico, desde la postura, eso también lo vamos a ver. Y para allá iba, digamos, ¿el físico es igual o tal vez más o menos importante que lo que llevamos dentro de nuestro interior? Porque aquí hablábamos de dos cosas, desde el comienzo que tú me dijiste, Jenny, que es la parte externa y la parte interna. Todo va de la mano. Va de la mano. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la psique, yo puedo mejorar mi psique desde mi cuerpo. Cuando yo mejoro las posturas, por ejemplo, cuando uno... Acá estábamos mal sentados, ¿verdad, Julián? Por ejemplo, exacto. Entonces, digamos, si yo estoy... Con razón me estaba mirando mal. Si estoy jorobado, solo ustedes pueden ser por un momento en casa. Pónganse una postura jorobada y hagan esto. Y sientan, por ejemplo, acá ya escuchan mi voz, cambia, ¿cierto? Y de pronto como que hay algo que me invada un sentimiento de que no estoy como tan alente, ¿sí? Pero si yo corrijo mi postura, respiro de una forma adecuada, inmediatamente como que mi actitud cambia, escuchan el tono de mi voz también cambia. Entonces, desde lo físico yo puedo corregir mis pensamientos. Entonces, si de pronto me siento triste y todo, pues simplemente... Ahí sí sale el cuento de... Si se siente mal, pues siéntese bien, ¿cierto? Aquí se aplica. Porque si yo corrijo mi postura, inmediatamente como mi psique cambia, algo en mí cambia. Entonces, ayuda a corregir las emociones. Sí, desde lo emocional yo estoy afectado, también puedo afectar mi cuerpo físico. Entonces, siempre va a estar ligado. Todo está ligado. O sea, va de la mano. Pero el amor propio también pienso que tiene algo fundamental, que es el tema de la seguridad, ¿no? Sentirnos seguros. Claro. Y aquí lo relaciono tal vez con tu profesión del bailarín. Porque a veces, cuando no sabemos hacer las cosas bien, como por ejemplo me pasa a mí, que pararme a bailar una salsa cuando no lo sé, pues eso genera inseguridad. Y de pronto no me hace ver bien ante las cámaras o por ese mismo tema, tú, en tu experiencia, en ese bagaje que ya llevas de tantos años, ¿cómo contemplas esto? ¿La seguridad hace parte fundamental también de ese pilar como lo es el amor propio? Meto la cucharada. Señora, aquí la bien fue. Hay un bombillo del mismo color de nuestras camisas. Y eso quiere decir que vamos al corte de comerciales. Entonces, podemos, para que no quede cortada tu respuesta, que es muy interesante, y además la pregunta también, pues hagámoslo después del corte de comerciales. Perfecto, ve preparando la respuesta, Julián. Nosotros, mientras tanto, gracias a Jenny Fajardo, porque está reemplazando muy bien a Susi Herrera, te felicito. Dentro de pocos días, bienvenida a la mañana con Jason González y Jenny. Me huele a cajón. Huele a cajón, dijeron por ahí. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con bienvenida a la mañana y nuestros invitados. Más adelante llegan más invitados, ustedes no se lo pierdan. Ya regresamos. Bien. Estamos presentando Bienvenida a la mañana. Canal 6 Lo que tú quieres ver. Minutico Chaus les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes, Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada, solicita el Chaus de Minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Chaus cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Chaus risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797 o escríbanos a nuestro correo electrónico minuticochaus arroba hotmail.com y visítenos en nuestras redes sociales. Están viendo Canal 6 Lo que tú quieres ver. Mi abuelita y mi abuelito ayer se inventaron un trabajo. La viejita boca arriba y el viejito boca abajo. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el campesino colombiano. Y el 7 de almuerzo. Humorista. Comediante. Probadores. Imitadores. Y algo más. Claro que sí, su merced. El show cómico musical del momento. Eventos familiares y empresariales. Contáctanos al 322-255-8923 o al 320-808-1712 o síguenos en las redes sociales. Atención amiguitos. Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar. Aquí, aquí, con las puertas abiertas en su programa familiar Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Con el cable televisión Canal 6. Aquí Minutico Kiss y Chispín los estamos esperando. Canal 6 Lo que tú quieres ver. Cocina Gourmet Cocina Gourmet Un programa dirigido a toda la familia con el objetivo de entretener y divertir a nuestros televidentes. Cocina Gourmet visitará restaurantes en diferentes hoteles de la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Con la participación de Juan F. Rodríguez actor y presentador de grandes producciones de la televisión nacional e internacional conoceremos y entrevistaremos a los propietarios de cada establecimiento conociendo así sus experiencias de vida. Cocina Gourmet Cocinando con los mejores chefs y resaltando lo mejor de la gastronomía colombiana con exquisitos platos saludables. Cocina Gourmet Solo por Colcable Canal 6 Mi abuelita y mi abuelito ayer se inventaron un trabajo. La viejita boca arriba y el viejito boca abajo. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el campesino colombiano. Y el siete almuerzos. Humoristas. Comediantes. Robadores. Imitadores. Y algo más. Claro que sí, su merced. El show cómico musical del momento. Eventos familiares y empresariales. Contáctanos al 322-255-8923 o al 320-808-1712 o síguenos en las redes sociales. Seguimos en Bienvenida a la Mañana. 9 de la mañana, 17 minutos. Seguimos en Bienvenida a la Mañana. Hoy es miércoles 5 de febrero de este 2020 que avanza rapidísimo porque ya estamos en el segundo mes del año y mañana será día sin carro y sin moto en Bogotá. Prepárense en Bogotanos porque mañana coger transporte va a ser un poco más complicado que lo habitual. Y eso a mí me genera a veces inseguridad, ¿sabe? Eso como que afecta en cierto modo algunas de mis percepciones y por supuesto de mis actitudes porque entonces se empieza bueno y si llego tarde y qué va a pasar y bueno y tantas cosas que esto lleva. Y la inseguridad que creo que tal vez todas las personas en algún momento nos hemos sentido inseguros. Y hace un momento antes de ir a la pausa les preguntaba precisamente acerca de eso. La inseguridad digamos llevaba al tema del amor propio. La falta del amor propio puede ser que seamos inseguros de sí mismos, de nosotros o qué podría ser Julián. A ver, me la formulaste diferente. Sí, es que yo les pregunté antes de entrar. Les dije bueno. Claro, me la estás cambiando pero bueno, te doy la vuelta otra vez. Bueno, no hay lío. Yo creo que la falta de conocimiento y de conocerse a sí mismo es lo que genera la inseguridad. Entonces si puedes controlar tu computadora, tu mente es lo más importante porque ahí estás en un diálogo continuo contigo mismo y puedes controlar tus emociones. Puedes controlar tus falencias. Puedes tener ese fundamento de la vida. Yo creo que es donde carecemos muchos de nosotros el fundamento de nuestra vida. Por eso llega la inseguridad. Porque simplemente desconocemos algo entonces tenemos ese miedo al que dirán. tenemos ese miedo a generar malos sentimientos dentro de nosotros porque decir me siento ignorante. Todos tenemos un cierto tipo de ignorancia pero también tenemos un cierto tipo de talento. Y entonces ahí es donde debemos cambiar creo que la percepción de la vida y dar más importancia hacia lo positivo y hacia lo que nos hace crecer en la vida y no hacia el juzgamiento de los demás en especial desde afuera por la tecnología por cómo vamos en este mundo tan rápido que hasta yo me siento un poco ignorante en muchas cosas. Ven Julián meto la cucharada ahí porque es que tu profesión la pregunta cuando la pensé iba muy relacionada pensaba precisamente en tu profesión como lo es bailarín y es que no es fácil enfrentarse primero con un público extranjero que es una cultura diferente una connotación totalmente diferente y con los más grandes y exigentes además porque muy seguramente cuando tú estás en tus presentaciones hay personas que saben que conocen del tema de lo que tú estás haciendo y eso como que en medio de sí genera una presión y no sé si a la misma vez pueda generar algo de inseguridad por eso la pregunta es ¿cómo haces tú? ¿cuál es tu método para día a día confiar en ti mismo para tener la seguridad que necesitas para realizar todo lo que haces? Creo que el éxito de mi carrera en ese sentido ha sido que cada día quiero hacer las cosas mejor claramente ha habido momentos de depresión ¿Tú has aprendido a bailar champete? Sí, también eso también lo hago han habido momentos de depresión y todo claramente por este tipo de inseguridad entonces lo que hablo lo hablo a través de la experiencia sí, claro eso no pasó del día a la mañana que dije bueno ya tengo cierto nivel de seguridad y puedo afrontar este tipo de retos claramente empecé a bailar muy tarde es un proceso muy rápido y a la vez he tenido muchas falencias pero claramente pues ahí estamos en esa construcción y el baile me abrió una puerta y de ahí las terapias fueron otra puerta entonces como que todo va encajando en mi vida como que ser artista significa hacer lo que uno ama y una parte de lo que de mi seguridad es dar a los demás y por eso decidí ser también instructor de yoga de pilates irme a la india irme a tailandia conocer este tipo de métodos discúlpame eso para mi es una muestra de amor propio verdad exacto exacto porque además encontró su camino como lo expresaba sí donde está el amor también encontrar el camino propio pero además lo enriqueció sí y lo sigue nutriendo lo sigue nutriendo pero hay algo y hablando de la seguridad hay algo hay algo Julián que es importante porque hay mucha inseguridad desde el punto de vista como bailarín de generar una lesión verdad a nivel corporal de que en algún momento porque requiere un estado físico tan óptimo o sea una exigencia tan alta verdad que la parte física es importante y porque toco este tema porque cuando Julián estuvo hace dos años con nosotros y que trabajamos estos talleres de la parte de alineamiento corporal nos explicaba que este conocimiento de su cuerpo y que es lo que le da la seguridad y el conocer también le ha evitado tener lesiones muy graves que pueden generar que cualquier bailarín por bueno que sea quede fuera ¿cierto? del escenario entonces aquí háblanos un poco ya como de esta parte corporal de ese conocimiento de ese trabajo la vida discúlpame la vida sería como una canción es que aprender a bailarla claramente sí yo digo a ver la experiencia es lo que hace la sabiduría entonces me he lesionado también como mi proceso ha sido tan rápido empecé a los 21 años entonces no estaba mi cuerpo preparado para esa intensidad ese trabajo ese entrenamiento riguroso a diario entonces me lastimé la espalda me lastimé la rodilla y ahí es donde viene el primer contacto con la acupuntura y con el pilates ahí nos conocimos de hecho ahí nos conocimos o sea eso vamos unos años atrás allí nos conocimos y entonces veo la importancia del entrenamiento como tal entonces no es simplemente bailar sino simplemente ver qué trasfondo tiene es como ustedes también porque yo aquí es mi primera vez en esto estoy muy nervioso no sé a dónde voy y es esa experiencia que te nutre entonces algo me dijo tienes que poner atención a la salud ese va a ser uno de los pilares de tu vida y sí claramente estoy muy contento de poder durante estos ya más de 16 años de entrenamiento riguroso y de estudio tener ese tipo de sabiduría ese tipo de intuición y poderlo compartir y creo que mira que el tema me parece que se está poniendo muy interesante porque ya abarcamos digamos el tema físico ¿no? claro pero no se tiene unos tupsitos pero quiero ir a algo quiero ir a algo y es que obviamente el físico es importante porque pues que rico es uno verse en el espejo y verse bien verse querido no verse al espejo y decir ay yo es que no sé porque pasa eso conozco de personas que no sé si es falta de autoestima falta de amor propio aceptación amor propio exactamente que pueda ser por ejemplo en un caso hipotético Jenny cuando uno habla de que quiero cambiar mi apariencia física es decir someterme a una cirugía estética porque alguna parte de mi cuerpo no me gusta porque pasa algo eso es una carencia de amor propio o simplemente puede ser algo para alimentar ese amor propio no no necesariamente para cada persona es lo que es quiere verse mejor quiere estar mejor de hecho los cirujanos plásticos tienen también psicólogos que asesoran a una persona y realmente si es la recomendación porque cuando uno hace cualquier cambio tan drástico en su vida claro tú estás por más que tú quieras cambiar estás tan acostumbrado a verte que luego ver en el espejo a alguien diferente de cualquier forma no siempre puede ser algo tan fácil de asimilar entonces si la recomendación es que cuando quiero hacer este tipo de cambios encontrar el lugar en donde lo hago que sea desde el amor que sea para mi bien y que aporte no que de pronto después vaya a ser algo con lo cual me voy a arrepentir o que no quede feliz etcétera nos lleva a inseguridades esa misma inseguridad nos va y eso se va volviendo una cadena claro es que lo que decía Julián es así tiene que ver con el conocimiento con el conocimiento de mí mismo de mi cuerpo de mi ser entonces incluso cuando yo quiero hacer un proceso de una cirugía estética un cambio que sea trascendente o cuando alguien ya se somete a un entrenamiento riguroso físico pues obviamente está es observarse desde qué punto lo hago primero lo primero como sea que esté amarme y aceptarme tal cual y como soy si yo me amo y me acepto tal cual y como soy pues lo único que voy a hacer de ahí en adelante son cosas que vayan a nutrir a favorecer ese amor entonces me amo me acepto tal cual y como soy pero me gustaría estar más delgado bueno entonces elijo cómo lo hago lo quiero hacer lo más gentil posible ejercicios alimentación si ya de pronto quiero un proceso pues también porque además una cirugía estética no es entrar al quirófano y salir y quedar como quiero es más fuerte es más delicado el proceso posterior el posoperatorio los cuidados así que se requiere mucho amor para que esa cirugía realmente funcione como yo quiero entonces siempre siempre está este amor bien 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 yo sé que quieres anexar algo pero es que sí sí nos prendieron nos prendieron la lucecita para allá iba también quiero decir algo pero no te preocupes aún nos queda tiempo simplemente vamos a cumplir una pausa comercial y tú estabas hablando hace un momento que incluso hasta los psicólogos también opinan pues le tengo una psicóloga que hace parte también de esta familia como lo es Canal 6 y Colcable Televisión y ya nos va a acompañar para seguir redondeando este tema del amor propio y por supuesto los consejitos que nos tiene nuestro amigo Ricardo porque también es importante darlos ¿verdad? pero muy importante muy importante además que son para aplicar en casa entonces pilas ojo ahí pausa en Bienvenida a la mañana y regresamos con una invitada más en este su magazine no se muevan estamos presentando Bienvenida a la mañana El poder de los motores aceleradores a fondo mujeres bellas autos de carrera de calle y de colección máquinas a punto Turbo Racing Próximo sábado a partir de las 9 de la mañana soñarás a toda velocidad sueños a todo motor Colcable Canal 6 el canal de los motores y de los fierros Minutico Chaus les invita a ser parte de nuestra diversión contamos con servicio de magia payasos personajes Disney malabares títeres saltarines globoflexia y pintucaritas desde un payaso hasta un circo Si no quieres salir de tu casa con tan solo una llamada solicita el show de Minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta Minutico Chaus cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles ferias y fiestas eventos nacionales e internacionales Minutico Chaus risas alegría y buen humor comuníquese ya al 311-853-0797 o escríbanos a nuestro correo electrónico minuticochaus arroba hotmail punto com y visítenos en nuestras redes sociales Canal 6 Lo que tú quieres ver Están viendo Canal 6 Lo que tú quieres ver Atención amiguitos Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa queremos invitarte a participar con nosotros ¡Los esperamos! Usted, amiguito al clarito que sabe cantar bailar dibujar aquí aquí con las puertas abiertas en su programa familiar Minutico Kiss ¡Los esperamos! Con el cable televisión Canal 6 aquí Minutico Kiss y Chispín los estamos esperando Comunidad al día Comunidad al día dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca que se ven afectadas con problemáticas sociales económicas educativas y judiciales Este espacio es conducido por Angélica Prieto comunicadora social y periodista y Enrique Casas líder comunal Comunidad al Día contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social Mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario Comunidad al Día, martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana Síguenos en el Canal 6, Colcable y en nuestras redes sociales Seguimos en Bienvenida a la Mañana 9 de la mañana, 31 minutos, lo habíamos anunciado antes de ir a comerciales Tenemos invitada, una invitada que también hace parte de esta casa como lo es Canal 6 y Colcable Televisión Ustedes ya la conocen, se trata de la doctora Sara Torres Doctora, un placer tenerla el día de hoy Una vez más en este 2020, ¿cómo estás? ¿Estás fría? Estoy un poquito fría porque Bogotá está ¿Los nervios tal vez? No, para nada Tanto tiempo sin estar al aire Es que Bogotá está ahorita pasando por un clima muy chistoso La mañana hace un frío impresionante y después de las 11 es este calor fuerte Entonces, mientras empieza a salir el solecito Es cierto y mientras también empieza digamos a coger forma, el panorama climático, llamémoslo así Si es cierto que estamos atravesando un cambio climático, así muchos no lo quieren aceptar Por eso mañana se va a desarrollar en la ciudad de Bogotá el día sin carro y sin moto ¿Qué vas a hacer doctora? ¿Cómo te vas a mover? Bueno, vamos a caminar, a mí me gusta mucho caminar Perfecto Pues esto es una tradición ya, ¿no? Sí, sí, sí El primer jueves de febrero siempre se hace Tienes toda la razón Entonces me parece algo muy chévere también, algo diferente que podamos hacerlo y que se siga la tradición Claro, y es que sacar la bicicleta o salir a caminar como tú lo vas a hacer el día de mañana Ayuda a que nos mantengamos bien físicamente Y creo que va muy relacionado a lo que veníamos hablando con nuestros invitados Jenny Fajardo y por supuesto Julián Y es el tema del amor propio porque es que la parte física también juega un papel muy importante Doctora, tú eres psicóloga, quiero que nos regales tu opinión Además que es un tema que ya hemos tratado especialmente contigo, ¿verdad? Sí, lo hemos tratado acá varias veces Perfecto, ¿cuál es tu opinión frente al amor propio, lo que hemos venido discutiendo? Porque tú estabas muy juiciosa, hay extracámaras también te vi y sé que quieres aportar Sí, pues la verdad estaba poniendo mucha atención a lo que estaban diciendo nuestros invitados Y me parece que realmente es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Digamos que el tema que estamos tocando hoy con el tema físico es súper fundamental Tú le preguntabas ahorita a Jenny que si hacerse una cirugía era carencia de amor propio Y yo estoy completamente de acuerdo con ella y no es así porque si tú te amas, te quieres y te acepta tal cual eres Se retocas También puedes querer mejorar tu parte, no solo la parte espiritual porque nosotros somos espíritus Pero también tenemos un cuerpo físico acá que tenemos que nutrirlo, tenemos que tanto en alimentación como en ejercicio Para que pueda llegar muy bien a esa parte final de nuestra vivencia, ¿no? Claro que sí tienes razón Ricardo quería anexar algo, le está pidiendo la palabra antes de ir a comercial Dejen hablar a Ricardo, por favor, adelante Ricardo, ¿qué quieres comentar? Bueno, no, pues yo tengo a partir de mi experiencia con el cuerpo Creo que para mí la parte estética tiene que ver con otra faceta y es la parte psicológica Yo en eso no tengo mucha experiencia, pero si mi cuerpo funciona como tal, si yo puedo respirar, si mis pulmones están bien, si mis piernas están bien No veo la necesidad de hacerme un cambio, porque el cambio, no hay cambio en ese sentido Mi estructura me ama a mí mismo como soy Y creo que eso es lo que... Y a uno le enseñan esa a quererse como es, ¿no? Exactamente, exactamente O no le enseñan Exactamente, con mis marcas, con mi nariz como la tengo, con mi cabello como la tengo Ese creo que es el trabajo de cada uno, el trabajo de amarse a sí mismo Creo que ahí es donde radicamos en qué es el amor propio Bueno En la esencia de nosotros Bien, 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 tengo aquí dos especialistas Una es psicóloga, la otra es terapeuta de sanación Muchachas, ¿cómo hacer? ¿Cuál de las dos me pudiera? Incluso si las dos pueden complementar la pregunta me parecería fantástico Porque después de que hemos dado, digamos, estos diagnósticos, estas menciones Y estoy identificando que en verdad de pronto tengo un problema de amor propio De que me falta algo, conocerme más, seguridad buena, no sé tantas cosas ¿Cómo puedo hacer para empezar a aliviar, digamos, ese inconformismo que tengo Y empezar a darle rienda suelta tal vez a la mejoría de mi autoestima y a mi percepción personal? Bueno, digamos que lo primero que tú tienes que hacer es aceptar Aceptar que te hace falta, de pronto si tú no lo puedes solucionar solo Una ayuda profesional que te ayude a llegar a ese punto de balance Donde tú empieces a adquirir confianza Yo tengo tres pilares muy fundamentales en tu vida Y es que cuando tú te aceptas como eres, empiezas a tener mucho amor propio ¿Pero te quieres hacer una estética? No, yo estoy hablando de las personas que lo quieran hacer Y es respetable, es respetable porque, pues, por ejemplo, en mi caso personal nunca me lo haría Yo estoy conforme con esto y lo que haría es trabajar mi cuerpo, mi mente, mi alma todo el tiempo Pero es respetable los que lo quieran hacer, es cuestión de respeto, ¿no? Entonces te decía, el primer pilar fundamental es cuando tú ya tienes el amor propio Que realmente sabes que te aceptas, que te miras al espejo y dices Este soy yo Qué lindo estoy hoy, sí Exacto Empiezas a tener confianza La segunda es la confianza Cuando tú tienes confianza en eso que tú eres Empiezas a tener esa parte de responsabilidad y de respeto Entonces, y eso se convierte en ese pilar fundamental de poderlo hacer, ¿no? Muy bien, interesante Jenny, ¿también quieres decir algo? Adelante Sí, de hecho, hace un momento tú decías, nos enseñan a amarnos, a querernos No, yo puedo decir que es lo que casi que no se nos enseña Porque viene una crianza o unas creencias desde la parte religiosa Sobre todo fundamentadas en la parte religiosa En que de pronto si yo pienso en mí, si me amo, si estoy Entonces está contemplado como algo un poco pecaminoso Como demasiado narcisista Y entonces ahí como que se nos ha separado de este amor propio Entonces, ¿qué pasa? Sí hay que educarnos De pronto si no he recibido esa información de Oye, pero quieres Además también a veces le dicen a uno, no, no, quiérase ¿Pero qué es quiérase? Eso que tú dices, ¿no? Siento algo, yo como que pues quiero aceptarme, pero no sé cómo Entonces hay herramientas, hay muchas herramientas Hay muchos direccionamientos desde la parte terapéutica Donde podemos empezar a enrolar y a educarnos a nosotros mismos con ese amor Entonces, como lo decía ahorita la doctora Sara La primera parte es aceptarse, ¿no? Entonces ahí es donde a veces dicen, no, pero es que no me gusta Bueno, entonces si no me gusta, está bien que no me guste Pero comenzar a tener paz también ahí También puedo aceptar que tal vez no me gustan mis rodillas A mí sí me gusta, claro Aclaro, aclaro Pero, pero resulta que si de pronto puedo decir Esta parte de mi cuerpo no me gusta, pero tengo paz No lucho, no peleo con eso O sea, puedo aceptar que quiero mejorarlo O que si ya no tiene mejoría Pues entonces ver cómo le pongo armonía a este asunto, ¿verdad? Claro Entonces de eso también se trata O sea, el amor propio también es tener paz Esa aceptación es tener paz Ahí donde tal vez algo no me gusta, poder tener paz Me surge un interrogante a mí Con respecto a lo que hemos hablado Y uno viendo como el mundo, este mundo globalizado, digitalizado Bueno, tantos conceptos que hay para definir el mundo en el que estamos Uno como que, no sé, pienso Tal vez estamos perdiendo nuestro amor propio ¿Por qué? ¿A qué voy con eso? Los medios, la televisión y tantas cosas nos están invitando a que cambiemos A que nos parezcamos a fulanita A que seamos como fulanito A que nos pongamos el este A que, bueno, tantas cosas ¿Qué piensas tú? ¿Será que sí estamos encaminándonos hacia esa pérdida de identidad y de amor propio? Pues mira que yo he notado lo contrario últimamente Sobre todo, digamos, en las producciones colombianas En los programas también colombianos Que antes se reflejaban Ya se acaban las narconovelas No, exacto, empezando por ahí Pero se fijaban mucho como en el aspecto físico Y yo he visto que han incluido Han hecho inclusión con personas que no tienen el cuerpo tan esbelto Dejen actuar al gordito Con personas que de pronto no son tan físicamente como lo quieren Sino han dejado incorporar personas diferentes Entonces yo siento que esto se está transformando Y es también porque estamos entrando como en esa era De rodearnos de una vibra diferente, ¿no? Entonces yo sí siento que el cambio en cuanto al amor propio se está dando Y siento que las mujeres nos estamos empoderando más también En no dejarnos como que, digamos que dependemos de un hombre Sino que cada vez somos más las mujeres que decimos Nosotras podemos solas, no necesitamos de un hombre Y no es feminismo Es empoderamiento femenino Entonces siento que es todo lo contrario Y siento que ahorita viene una era diferente Ahora todos queremos ser bonitos y lindos Pero yo sí quería llevarle esta pregunta a Ricardo Porque pues él está en un mundo donde la parte física es fundamental Donde además su condición también física tiene que ser excelente ¿Qué piensa usted Ricardo? Pues de esa percepción que puntualmente hice yo Vuelvo otra vez a recapitular Nuestro cuerpo es un instrumento como bailarines Entonces vienen otro tipo de argumentos también Como el escenario, como el maquillaje Sí tenemos que estar acorde con nuestras posibilidades corporales Pero yo lo veo desde un punto diferente Yo lo veo desde un punto funcional, no desde un punto estético Entonces el quererme a mí mismo lo veo desde mi parte interna Mis emociones, como yo percibo el mundo Porque es lo único que yo puedo cambiar Yo puedo cambiar lo único que tengo adentro Afuera no puedo cambiar nada Entonces eso me llevó como a adentrarme en ese camino espiritual del yoga Y a dar pautas claras que el amor propio y la identidad En uno está adentro, en uno está en nuestro parecer hacia afuera Porque es que queremos hoy parecernos que a Wisin y Yandel Que a Dari Yan, que bueno no sé Además Jason, no solo Jason sino para todos La belleza, la percepción de la belleza es absolutamente subjetiva Sí, es cierto No porque alguien dice que la persona delgada es la belleza Pero no, para cada quien es lo que es O sea, es mi preferencia, es mi gusto Entonces para gustos los colores, como dicen Hay de todo y de todo tiene que haber Entonces por eso, cuando una persona se ama Es supremamente atractiva Todos quieren como eso Y además como nos amamos tanto, vamos a los comerciales Porque vamos a escuchar unos consejos Que también son de mucha utilidad Ya entiendo porque es que me quiero tanto Ya nos vemos Están viendo Canal 6 Lo que tú quieres ver Comunidad al día Dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá Y municipios de Cundinamarca Que se ven afectadas con problemáticas sociales Económicas, educativas y judiciales Este espacio es conducido por Angélica Prieto Comunicadora social y periodista Y Enrique Casas, líder comunal Comunidad al día Contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social Mediante el seguimiento investigativo Y acompañamiento a los barrios que se ven afectados Con problemáticas reflejadas a diario Comunidad al día Martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana Síguenos en el Canal 6 Colcable Y en nuestras redes sociales Canal 6 Lo que tú quieres ver El poder de los motores Aceleradores a fondo Mujeres bellas Autos de carrera De calle y de colección Máquinas a punto Turbo Racing Próximo sábado A partir de las 9 de la mañana Soñarás a toda velocidad Sueños A todo motor Colcable Canal 6 El canal de los motores Y de los fierros Mi abuelita y mi abuelito Ayer se inventaron un trabajo La viejita boca arriba Y el viejito boca abajo Hola que tal amigos Les habla el campesino colombiano Y el 7 almuerzo Humorista Comediante Robadores Imitadores Y algo más Claro que sí Su merced El show cómico musical del momento Eventos familiares y empresariales Contáctanos al 322-255-8923 O al 320-808-1712 O síguenos en las redes sociales ¡Suscríbete al canal! Casa Bella TV Una cita con el mundo del arte y las manualidades Luzmila Burgos te acompaña Para que aprendas todos los días Un proyecto diferente De la mano de los mejores talleristas Desarrolla tu creatividad O inicia tu proyecto productivo Junto a Casa Bella TV Casa Bella TV Lunes a viernes de 10.30 A 11.30 de la mañana Por Canal 6 Lo que tú quieres ver Canal 6 Lo que tú quieres ver Seguimos en Bienvenida a la mañana 9 de la mañana 46 minutos Estamos en la recta final De Bienvenida a la mañana El día de hoy Pero antes Saludito para las personas Que reportan sintonía Y que nos han comentado A través de nuestro perfil En Facebook Usted amigo televidente También lo puede hacer Ingrese ya mismo A Facebook Escribe Canal Seguido El número 6 Y con el cable Y puede encontrar Nuestra transmisión en vivo Además dejar sus comentarios Y opiniones Por ejemplo Joana Orjuela Vivas Dice Bienvenida a la mañana Un saludo muy especial Desde Tena Cundinamarca El saludito también Para ti Y todas las personas Que nos ven En este municipio Cundinamarca Jorge Correa Dice Hola Saludos a Susy Jason Gracias Jorge Y muchísimas gracias Por estar ahí con nosotros En Bienvenida a la mañana Dice Genia Antoniles Hermosos mis amores Mil y mil abrazos Para todos Para ti también Genia Y gracias por acompañarnos Dice Milka Ah bueno Este ya lo habíamos leído Milka Lira Bon dia So presidente Prudente Brasil Bueno Poco Poco al portugués Pero el saludito También para ellos Lorena Ordoñez El saludito para ti también Para Ro Dávalos Buenos días Dice Saludos desde México Saludito para todos Los manitos Que nos ven a esta hora También En territorio mexicano Paula Fajardo Me encantan los invitados De hoy O con esto Jenny Mira que ya le están Echando flores A nuestro invitado Julián Dice Julián es divino Y Jenny Y pone caritas Ahí también Algo que Que decirle ahí A las chicas Ella se llama Paula Fajardo Paula Fajardo Muy buenos días Paula Creo que estás Ella estuvo en taller No sé Ella estuvo en taller Hace un par de años Sí Claro Bueno 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 Y el último Saludito Marta Cecilia García Figueroa Dice Que bueno Y me gusta mucho Todo lo que aportan A los televidentes Sobre todo Con la psicóloga Mira el saludito También para ti Muchas gracias Y nos encargamos De eso Siempre lo hemos hecho Con Jenny Con la doctora Sara Y con cada uno De los invitados De brindar Beneficios Ayudas De pronto No le podemos dar La solución completa A sus males A sus problemas Pero si queremos Aportar un granito De arena Para que su vida Y la de sus allegados Sea mucho mejor Por eso el día de hoy Hablamos del amor propio Y como se nos está Acabando el programa No sé Conclusiones Rápidamente Ah me decías que Pero como vamos Vamos a trabajar Diferentes recomendaciones Entonces cada uno En su experticia Pues obviamente La experticia de Julián Es lo físico Lo funcional Como él lo dijo Entonces Él trae también Unos tipsitos Para el cuidado Del cuerpo Perfecto Julián Te escuchamos ¿Qué nos puedes recomendar Para tener una buena Condición física Y por supuesto Poder brillar En todo lo que hagamos Lo primero que todo Es reconocer Su cuerpo como tal Claramente Si no tenemos Un reconocimiento corporal Es muy difícil Que podamos Mejorar algo En la postura O que podamos Disminuir el dolor Si hay dolor de espalda Si hay dolor De siática Entonces claramente La invitación Es a reconocerse Cómo funciona Nuestro cuerpo Cómo las articulaciones Funcionan Y uno de mis calentamientos Claves En las clases de yoga O para mí Cuando estoy calentando Para mis funciones De ballet Y de danza Es circunducciones Que son círculos En todas las Las articulaciones Del cuerpo Entonces podríamos Comenzar lentamente Con las cabezas Hacia el frente Lo pueden ir haciendo En casa Y tratar de sentir Los músculos Del cuello ¿No? Ok Y un poco ir hacia atrás Y mirar hacia arriba Es movilización Ok Eso va directamente Si después podemos Ir hacia el lado Y es lento Siempre muy lentamente Y mirando Qué tensión Tiene nuestro cuello Hacia el otro lado Podemos volver al centro Siempre podemos mirar Al vecino aquí Hola Jenny ¿Cómo estás? Y podemos mirar Que Jason Que está riendo Cierto Aquí además Vemos que Es espalda recta Si ustedes Mira Eso no se Puedo Yo estoy con pierna Cruzada Para allá iba Jenny Si vamos a hacerlo De perfil Entonces Para allá iba Jenny Si algo me he fijado Durante todo el programa Y es que la estaba sentado Como es Derechito En cambio En otro Aquí todos Pero es la suya ayuda También Si también nos Ayuda Que nos quiten En la espalda Bueno seguimos Si señor Listo listo Yo lo hago de cabeza Pieces Aquí vamos a hacerlo Un poco más rápido Porque el tiempo Y bueno entiendo Que la televisión Y toda la cosa Pero entonces Podemos entonces Hacer hacia el frente Hacia atrás Miramos lentamente Hacia arriba Sin que Porque hay gente Que tiene vértigo Y puede ser muy difícil Para eso Entonces tiene que Dar mucho cuidado ¿No? Después hacia el lado Y simplemente respirar Y sentir Que pasa con el cuerpo Miramos hacia un lado Miramos hacia el otro lado Un medio círculo Hacia abajo Lentamente Y siente El peso Del cuerpo ¿No? De la cabeza ¿Qué pasa? Con nuestros músculos ¿Sí? Y después Podemos hacer un círculo Lentamente Hacia un lado Y hacia el otro lado Bien Vamos a hacer algo Porque nos quedan Pocos minutos Y el tiempo Esto va a ser Las mayores dolencias Son en la parte alta O sea que esto Es aplicable La espalda Claro que sí Además Es que ¿Qué pasa Jenny? Los vamos a dejar Antojados Esto es un abre bocas Para que las personas Que nos están viendo Asistan en los próximos días A sanar con amor Porque Jenny Tiene una invitación Muy especial Jenny ¿De qué se trata? Tenemos el 29 Bueno tenemos varias cosas ¿No? Con Julián El día 29 de febrero Que es un sábado Vamos a tener un taller En la mañana Para niños De toda esta parte De entrenamiento funcional Y otra que es Corrección de postura Y todo esto Y la otra parte Para adultos en la tarde En sanar con amor En mi caso Tenemos este sábado El 8 Un taller que se llama El encuentro con el amor Y es todo esto Que hemos hablado El día de hoy Del amor propio Y de aprender a vivir Para nosotros Y desde ahí Compartir con los demás Y el domingo Para parejas Que ya es otra información De parejas que de pronto Llevan un tiempo Y cómo reencontrar Un nuevo lenguaje Del amor Y desde la parte corporal Física y emocional Bueno perfecto Eso por el lado de Jenny Exacto Por el lado de la doctora Sara Torres A mí vienen sorpresas Para este año 2020 Doctora ¿Qué vamos a trabajar Y qué vamos a tener En este nuevo año? Bueno este lunes Los espero sin falta A partir de las 8 de la mañana Vamos a comenzar otra vez Este año 2020 Llenos de mucho Mucho conocimiento Para ustedes Con tipsitos Y vamos a arrancar Con esos propósitos Cómo realmente Podemos llevar a cabo Esos propósitos Llevándolos a la realidad Nosotros muchas veces Nos llenamos de expectativas Entonces es mejor Soltar esas expectativas Y empezar a focalizarnos Realmente en lo que queremos Para este 2020 Bueno doctora Desde la realidad Claro Eso es importante Claro que sí doctora El próximo lunes Las citas contigo ¿Verdad? Las citas conmigo Y voy a traer Para traerles invitados También Como hicimos en el último programa Claro Para fortalecer también No solamente esa parte espiritual Sino esa parte física Donde puedas transmitir también Toda esa belleza que tienes Bueno perfecto Y por este lado Y por este lado Julián Nuestro invitado Que llega desde Austria Precisamente Julián hasta cuándo Vas a estar en Colombia Bueno estoy viajando Hasta el 10 de marzo De hecho estoy solo Un par de días en Bogotá Y este es un viaje más Para reencontrarme Para estar un poco Puedo descansar Y para encontrar otra vez mis raíces Tomar energía Y recargarse Perfecto ¿Qué pueden esperar Las personas que asistan A la cita que ya les propuso Nuestra compañera Jenny Fajardo? ¿Qué esperar de todo esto? Yo creo que lo más importante Si van a tomar la decisión de venir Es que quieran continuar Haciendo las cosas Porque pasa como todas las cosas Voy a tomar un curso Y creo que ya eso me va a funcionar Lo que queremos aquí Es abrir solo la puerta Al conocimiento Y que puedan Seguir practicando Y viendo los beneficios Porque nada llega de la nada Siempre hay que tomar la decisión Bueno perfecto Les voy a proponer algo Nos vamos a poner de pie Para despedir el programa Muy bien Y ya que nos tienen Ya que nos tienen Venga doctor Acompáñenme por aquí Vámonos Ubiquémonos en este plano Muy bien Nos acomodamos todos Por este lado Y así llegamos al final Bueno no nos han prendido La lucecita Pero estamos Estamos concluyendo Que quiero hacer Que nuestro máster Nos regale un poquito de música Porque es que aquí tenemos Dos salseros Bueno dos Un champetero Lo familiarizo con la doctora Sara Torres Yo quiero que me regalen Ahí una muestra de baile Ah no Sí Disculpenme Disculpen Pero es que el talento El talento de Julián Es el baile Y no lo podemos dejar ir sin eso Los mensajes Bueno también los mensajes Sí Pero antes Antes el baile Y nos vamos a despedir Con música El día de hoy A ver Doctora Con él Si puede hacer Todo lo que conmigo No puedo Porque yo bailar Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es nuestro invitado Julián Yomasa El día de hoy Yopasa Perdón Yopasa Muchísimas gracias Bailarín Bailarín De las mejores escuelas de artes De Colombia Y del mundo Muy bien señores Nosotros No nos vamos a dar Echar Sí A ver Vamos Menos mal Se acabó el programa Porque para esto Yo sí Los hijos Mejor me quedo presentando Doctora Sara Torres Muchísimas gracias Nos vemos el lunes A Jenny también Nos vemos el próximo miércoles ¿Verdad? Claro que sí Vamos a tener más temas Del amor también Porque las cosas son mejores Cuando se hacen Con amor Con amor Julián hombre Muchísimas gracias En verdad encantado de conocerte Y que sea la primera Pero no la última Que nos acompañe En Bienvenida a la Mañana Está mal de Colombia Por supuesto Bueno Y nos vamos con música Ahora sí Suéltame la música compañero Nos vemos el próximo viernes Con más invitados Más buena energía Con Bienvenida a la Mañana A ver El pasito El pasito ¿Cómo es? ¿Qué pasito? No sé No Ya la han balado No Corta No Pero que pasó Eso Tienes que enseñar Está bien Está bien Está todavía muchachos Está bien Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!